11 y 40 minutos de la mañana, 10 y 40 en Canarias, abrimos las puertas a la polémica, un jueves más, gracias a los debates de rojo y negro, después de la victoria del Atlético de Madrid en la Liga y un nuevo estrepitoso fracaso de España en Eurovisión. Nos preguntamos esta mañana, ¿qué es más importante, ganar o simplemente participar? ¿Qué filosofía defienden el discurso de motivación que esta mañana ha recibido Yonji, que hoy defiende la tesis de ganar por encima de todo? Maestro, ¿puede darme el último discurso de motivación? Del subcampeón no se acuerda nadie, que si somos, que si hacemos fiesta, que no, hacemos fiesta si le ganamos, y como somos mejores además le vamos a ganar, eres el subcampeón, eres el subcampeón, ¿entendido? Entonces nos vamos metiendo y nos vamos a esto y tal. Vale, creo que lo he pillado. O por el contrario, la filosofía de que lo importante es participar, algo de lo que está convencido Fox. Vamos a ver con qué canción me motivo para este debate, a ver. No, 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 esta no, esta no, hombre. Quédate esta noche para ver al amanecer. Ahora sí, lo importante es participar, lo importante es participar, lo importante es participar. Porque yo voy a quedar. 900, 100, 800, ya saben que ustedes son el Tribunal Supremo y quienes deciden lo que más no conviene en este dilema. Lo único importante es ganar o lo importante es participar. 900, 100, 800, ganar o participar. Llámenos para reservar su veredicto al final de la sección. Fox, Yonji, participantes y ganadores de la derrota dialéctica, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Ángel Barceló. ¿Qué tal el yogur? Pues hoy no he tomado yogur. No, cuando tú no estás no tomo yogur, hago ayuno, hago ayuno intermitente de jueves a jueves. A ver, Fox, ¿por qué para ti lo más importante es siempre participar? ¿Quieres que empiece ya? ¿Le doy ya duro a esto? No, dime solo, ¿por qué quieres participar y no ganar? Ah, pues bueno, pues porque a mí con verte cada semana y participo aquí ya estoy bastante, lo que pasa que ahora no te estoy viendo, pero bueno. Pero espera, es que a mí lo que más me llama la atención es que Yonji defienda que lo importante es ganar cuando sobre todo tú lo que haces en este debate es perder. Por eso mismo, porque yo es que quiero ser como Fox de mayor. Venga, vamos a empezar, Fox, tu primer argumento. Vamos allá, mira, si lo importante fuera ganar y no participar, esta sección duraría 15 segundos y sería algo así como Hoy en rojo y negro debatimos que es mejor, ganar o participar y como cada jueves gana Fox hasta la semana que viene. Salvo el placer de llevármelo muerto, qué gracia tendría eso. Yo entiendo, Yonji, que le des valor a lo de ganar porque hace semanas que no lo hueles y lo ves muy lejos y muy alto. Que bueno, eso de ver las cosas desde abajo te viene de serie y no vamos a faltar. Pero ¿qué haríamos en este debate sin tu parte, Yonji? La de perder. Con este conocimiento de causa que me ha dado esta sección, además puedo asegurar que ganar siempre se vuelve incluso aburrido, pierde interés. Por eso aproximadamente una vez al mes y por entretenerme un poco, pues te dejo ganar. Porque yo estoy aquí no para ganar, que eso yo sé que va a pasar. Estoy aquí para participar, para asegurarme, Ángels, de que comes tu yogur cada semana. Que los compañeros de la pecera están bien, sanos, nadando todos, ninguno está flotando boca abajo. Y sobre todo para disfrutar viéndote a ti, Yonji, intentando sacar argumentos de debajo de las piedras sobre un tema que tienes perdido desde el principio. Venga, argumentos de debajo de las piedras, Yonji. Venga, pues te voy a ignorar por completo. Nacer, venir a este mundo, ya es participar. A todo lo demás que te apuntes es para ganar. ¿A qué venimos aquí los jueves tú y yo? A ganar. Al final yo acabo participando y tú ganando. Pero los dos venimos a ganar. Ahora tú dices que lo importante es participar, porque se lo pregunten al mundo mal. Y menos mal que eres un joven motero que se repuso casi al día siguiente cabalgando en su montura de acero. Pero si la cara es el espejo del alma, solo tienes que comparar la suya, la del mundo, con la del cholo Simeone, la noche y el día. Hasta las hijas del cholo se pusieron a cantar de la alegría de haber ganado. También cantó Blas en Eurovisión. Pero aunque no lo vi, parece ser que cantó un poquito peor que las hijas de Simeone. Y al final se tuvo que alegrar mucho de haber participado. Mentira. Todas las personas que salen por la tele diciendo que se alegran mucho de haber participado tras haber perdido, que sepáis que están mintiendo. Por dentro se están cagando en todo. Señoras y señores, una cosa es saber reponerse y levantarse tras la derrota. Y otra bien distinta es que después de haber estado un año preparándote para ganar Eurovisión, haciendo entrevistas, ensayos, fotos y todo tipo de chorradas publicitarias, ahora tengas que decir que te alegras mucho de haber quedado tercero por la cola. Perder siempre será perder, aunque le llamemos participar. Dale, Fox. No estoy de acuerdo. Qué gracia tendría una competición en la que siempre ganasen los mismos. Y el resto de participantes no tuvieran siquiera una mínima posibilidad de triunfar. Sería como si en la Liga Rusa se pusiera a jugar Putin. Pues la única gracia que tendría eso sería ver al resto de equipos meterse gol en propia meta y celebrar que siguen vivos. Siguiendo con esto de fútbol, al mismo tiempo que en Madrid se estaban celebrando que el Atlético era campeón de Liga, en mi tierra se estaba celebrando que el Burgos volvía a segunda. Con la misma intensidad, con la misma. Estaban festejando que íbamos a poder participar en una nueva categoría, una con nombre de cuenta bancaria, y que además también íbamos a poder participar en las quinielas poniendo ahí el Burgos. Y por cierto, a tenor de algunas celebraciones que vi este fin de semana sin distancia ninguna, también el coronavirus estaba celebrando que iba a poder participar en nuevos cuerpos humanos. Y es que participar al final siempre es muy divertido porque disfrutas del camino y además sabes que no siempre se gana. De hecho, ganar es más difícil que hacer fuera de juego en un futbolín. Y con este chiste doy por concluido mis conocimientos futbolísticos, aunque bueno, si a pesar de mis limitaciones me quieren llamar también del larguero, pues estaré encantado de participar. Pues mira, Fox, tío, las cosas son como son y tú eres un campeón. Por eso te puedes permitir el lujo de decir que lo importante es participar. Te pasa lo mismo con el pelo, con ese matorral que tienes, también te puedes permitir el lujo de reírte de los que estamos preparando el viaje a Turquía. Yo también me podría consolar pensando que por lo menos he quedado subcampeón, segundo en el debate, pero sería mentira. Javier Cárdenas, él creía que iba a ganar en el EGM y al final solo pudo participar, pues le han echado. Yo soy de gente como Luis Aragonés. Ganar, ganar y volver a ganar. A ver, a ver. Me he dado cuenta que para tener conocimientos escasos sobre fútbol voy a tener dos argumentos hablando de esto. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que también me he dado cuenta de que también sé lo de la Superliga. Pero no solo porque me hizo gracia, o sea, no por la Superliga en sí, sino porque me hizo gracia imaginarme que al menos con un balón de fútbol pues habría tenido algo de interés la película de Batman vs. Superman. Cuando me enteré de que no era una liga de superhéroes, algo así como la marca blanca de la Liga de la Justicia, sin una liga entre equipos de fútbol supertochos, pues me agurrí. Porque ¿de qué sirve ver ganar a los que ganan siempre, Jonji? Ganan partidos, ganan dinero, ganan hacienda. Yo no quiero ver a gente ganar sin ganas. Quiero ver ganar a Ghana. He dicho que no sé de fútbol, igual Ghana es el Real Madrid de África Occidental. No lo sé, pero no puede dejar pasar este juego de palabras. Y por cambiar definitivamente de tema, sabemos perfectamente que jamás vamos a volver a ganar Eurovisión. Pero ahí estamos cada año viviéndolo con la misma ilusión que mi padre ve la Lotería de Navidad o Jonji viene aquí cada semana. Venga, yo hay un argumento más. Vamos a ver, Fox, tú no lo recordarás porque la verdad es que de esto hace mucho. La última vez que perdiste en el rojo-negro te cogiste un disgusto de campeonato. Traté de consolarte, recuérdalo bien, diciéndote que lo importante es participar y me tiraste una patada. Fox, estamos en el programa líder de la radio en España. ¿Te irías a tu programa de esas cadenas que no son líderes pero que también participan? No contestes, porque no, no lo harías. ¿Cómo tampoco comprarías pescado en otra pescadería que no sea la mejor, la de tu amigo, el de Burgos? ¿Pescadería en merche? Rebate, rebate esto, Fox, rebate esto. Para ganar en teoría tienes que ser el mejor, ¿no? Y para ser el mejor lo normal es haber participado muchas veces, haber perdido, cambiado de estrategia, de equipo incluso. O sea, hay que participar mucho para ganar. Siento decir esto, pero la mayoría de nosotros no somos Mozart, somos más bien Toni Cantó. Y mírale, ahí lo tienes participando sin parar. No gana, no pasa nada. Él va partido a partido. Lo que me extraña es que después de Eurovisión no se haya hecho italiano. Aunque seguro que una mesita en la tagliatela reservó el domingo. Ganar es algo anecdótico. La salsa de la vida está en participar. Y si no recordad, como has dicho tú, John, y antes cómo se flipaba, qué pizpireto y feliz fue cada instante de la campaña en las autonómicas de Madrid, Edmundo Bal. El motero que llevaba la Harley a todas partes casi entra en este estudio con ella, con su chupa de cuero. Vivió esos días como una estrella de rock de los 70, porque igual que ellas, aunque por distintos motivos, disfrutó de cada momento de la gira porque sabía que podía ser la última. En cambio, Ayuso se sabía de ganadora, no participó en nada, ni se divirtió rellenando un programa electoral con lo divertido que es eso, lo envió en blanco, ni vino aquí para llamarte activista. Ángels fue directamente a lo aburrido, a llevarse la copa, o la caña más bien. Cuánta hipocresía. ¿Lueva sonora, Johnny? Traigo un anuncio que quizás a Fox, el hipócrita, le pueda interesar. Adelante. Ey, amigo, ¿estás cansado de perder y tener que poner buena cara? Estamos con Antonio Pacheca, el atleta español, en esta su tercera participación ya en unos Juegos Olímpicos sin medalla, pero supongo que contento y orgulloso por participar una vez más en unos Juegos Olímpicos representando a España. Tú lo has dicho. Estoy muy contento porque lo importante es participar. Pues tus días de hipócrita se han terminado gracias a este cursillo de sinceridad infinita. Estamos con Antonio Pacheca, el atleta español, en esta su tercera participación ya en unos Juegos Olímpicos sin medalla. Oye, la verdad que esto para mí es un bochorno. A ver cómo me reciben en casa porque a mí me da mucha vergüenza. Pero bueno, Antonio, tú mismo lo decías en las Olimpiadas pasadas, lo importante es participar. Vea, cállate ya, cállate ya y deja decir estupidez, payaso. Sinceridad infinita, el único cursillo avalado por un niño. Venga, pues 900, 100, 800. Enseguida conocemos la opinión de nuestros oyentes. La única que ya saben que vale sobre esta cuestión será después, eso sí, de escuchar los alegatos finales. Fox, tu alegato en pro de que lo importante es participar. Voy allá. Ollentes de la SER, sé que os ponéis muy contentos cuando ganáis un diploma o os sale la renta a devolver, pero estaréis conmigo en que la vida no es solo eso. De hecho, en la vida, al igual que en las competiciones, lo divertido es participar en ella. ¿Cómo vais a hacer en este debate participando en el 900, 100, 800 para demostrarle a Jonji que lo importante es eso? Participar. Votadme a mí, ya me sacrifico y gano yo con tal de que Jonji aprenda una valiosa lección. Venga, Jonji. Gracias. Ahora tú, convéncenos de que no, de que lo importante solo es ganar. Vamos para allá. Señoras y señores, cuando ustedes quieran y se pueda, quedamos para tomarnos unas cañas y nos echamos unas risas. Pero si algún día quedamos para echar un partidillo, voy a ir a muerte, a ganar. Porque desde que el árbitro pita el inicio del partido, yo ya soy consciente de que estoy participando. Pero juego para ganar, 900, 100, 800. Ponte por mí, aunque solo sea por ver la cara que se me pone cuando gana algo, por pura curiosidad. Venga, pues 900, 100, 800. Aurora desde Bilbao, muy buenos días. Buenos días. ¿Ganar o participar? Ganar, seguro, por supuesto. Sin duda, sin paliativos. Si no, no vale la pena participar. No, ¿pa' qué? Pues, pues, Aurora, a ganar. Muchísimas gracias. A vosotros. Un beso. Bien, pues ahí queda la corrección. Pero ha participado, ha participado para corregir, además, un error. Lagri, desde Alcorcón, muy buenos días. ¿Ganar o participar? Ganar, por supuesto. Ganar, siempre ganar. Ganar, ganar. Y siendo del Atlético, díxate tú. Vamos. Las dos orejonas que hemos, bueno, tres. Que hemos perdido ahí a la cuenta. ¡Cerro, uy, banco! Si no, no vale la pena participar. Lagri, muchísimas gracias. Uy, aquí está ganando. Sí, lo dejamos aquí. No, a ver, me queda un ahuyente. Bueno, ya estamos. Le voy a dar paso. Va a ser quien va a... Lo importante es empatar. Bueno. Ahora mismo. Bueno, Raquel, desde Barcelona, muy buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Ganar o participar? Lo siento, pero Fox hoy lo tiene difícil. Yo siempre digo ganar. Y además, mi padre tiene una frase que a mí me encanta, y es que el segundo es el primero de los perdedores. Ahí estás. Exacto. Raquel, muchísimas gracias. Le acabas de dar la victoria a un perdedor. Muchísimas gracias. Se me están cayendo las lágrimas. Esto no tiene que ver España. De verdad, qué emoción. Pues no estaba tan bien esto de participar, también lo digo. Ah, ahora sientes haber defendido esta postura. Ahora me tirará la pasadita. Ya es feliz. Ya el niño es feliz. Pero, Fox, piensa que estás viviendo un momento histórico. Ha ganado. Ha ganado. Yonji, no sé cuándo volverá a pasar esto. Solo por esto. Con cosas nuevas. Un beso, chicos. Un beso. Chao. Hasta luego. Si este debate le ha provocado efectos secundarios, posiblemente padezca un déficit de humor. Aumente la dosis.